Despacito a pasito, suave, suavecito, no vamos a creer en el camino sea un ladito. Somos peregrinos todos equipados y vamos a creer en el camino sea un ladito. Despacito, coge tu bolsilla y tu abrigo, no vaya a ser que te coja frío. Ya no olvides de tus amigos, despacito.